saludos y bienvenidos al fogón de mi casa mi nombre es jason ramos y te invito para que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita para que puedas recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos no te vayas en el día de hoy voy a hacer una receta que es riquísima que es una receta bastante boricua yo no sé por qué razón en puerto rico se acostumbra los viernes muchos restaurantes la presentan ese día los viernes viernes de serenata de bacalao es un plato que aparte de ser rico a mí me gusta porque es bien colorido al presentarlo es como que invita así que no te pierdas la receta vamos a ir ahora con los ingredientes y te voy mostrando poco a poco cuál es el procedimiento para preparar la mejor serenata de bacalao que usted se vaya con él vamos a tener hoy vamos a estar utilizando dos paquetitos de 12 onzas de bacalao realmente se le conoce por filets boneless vamos a estar usando los paquetitos de ellos este que desalarlos bien 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 vamos a estar utilizando de tres a cuatro huevos tenemos por aquí una latita de pimientos morrones tenemos unas hojitas de lechuga romana que le vamos a estar incorporando un poquito de cilantro de cilantro cebolla roja aguacate tomate y verdura aquí tenemos ya un día tenemos guineo verde guineo plátano verde llame malanga y batata por aquí tengo un poco de sal y un cubito de carne de respaldo esto es para hervir las viandas y la sal igual para sazonar el agua de las viandas tenemos un vinagre que vamos a estar vinagre blanco vamos a estar usando un poquitito solamente para la ensalada y tenemos acá aceite de oliva extra virgen comencemos con el procedimiento porque mi gente ya tengo aquí el bacalao lo limpié en el fregadero le saqué toda la sal que trae es mucha 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 sal usted tiene dos opciones o lo deja en agua de una noche a otra durante la noche y al otro día le cambia el agua no dos veces más o lo que vamos a hacer hoy acá que es ponerlo en agua hirviendo le vamos a dar un árbol como algunos cinco minutitos aunque a los cinco minutos lo escurrimos y volvemos nuevamente entonces a darle otro árbol vamos a probarlo en ese momento de ser necesario que todavía esté muy cerrado entonces le vamos a un tercer árbol sino pues con dos árboles así que vamos a darle cinco minutos en lo que está listo el bacalao vamos a comenzar entonces con el proceso de montar las verduras porque mi gente ya piqué y lave donde piqué y lave la verdura tengo a volviendo aquí a esta agua le eche el cubito de con sabor de res que les había mencionado y le eche también sal a gusto para entonces ahora incorporar las verduras las vamos a dejar ahí aproximadamente 20 25 minutos más o menos cuando esté lo vamos a saber con un tenedor acá está hirviendo el bacalao y vamos ahora entonces a comenzar a picar los ingredientes la cebolla la vamos a picar en una línea bastante finita las hojas de lechuga las vamos aquí vamos a quitar la avena vamos a sacar dos o tres pedacitos vamos a picar el aguacate y dejarme incorporar que se me pasó a decirle los huevos los voy a incorporar al agua donde están hirviendo las verduras así es que voy a picar el aguacate voy a picar la cebolla en las casas bien finitas y el tomate lo que vamos a hacer con el tomate es para evitar las semillas y que esa parte de adentro las pepitas y demás personas con problemas de diverticulo la digestión le vamos a quitar esto y una vez lo quitemos vamos a picarlo hace que regreso en breve y 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 ya piqué el aguacate piqué los tomates como les había dicho piqué lechuga piqué la cebolla la cebolla quizás pique un poco de más lo sabré al final no obstante deje aquí un poquito por si acaso tengo aquí el pimiento morrón ok y el cilantro bien picadito este es se está organizando aquí el pari de bienvenida el comité de bienvenida esta gente es tan desesperado porque llega ese bacalao y el huevito y ya ustedes verán vamos a echarle ahora aceite de oliva esto es una cuestión a gusto ok vamos a echarle ahora un poco le voy a echar una tapita de vinagre blanco cuando cuando le incorporemos el bacalao entonces vamos a determinar si ajustamos sabores y le echamos más mire 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 el colorido que tiene eso una belleza de plato ok así es que aprovecho para dejar de saber ya le cambié el agua al bacalao en una primera ocasión está en su segundo albor las verduras están a un ritmo bien chévere así que ya mismito venimos para incorporar los últimos ingredientes y servir ese platito ok mi gente ya elví el bacalao lo elví en dos ocasiones ya está listo para entonces está enjuagadito el sabor está bien rico lo que vamos a hacer ahora es con tenedores y lo desmenuzando un poco hay gente que le gusta más desmenuzado otro un poquito menos es una cuestión de gusto de gusto vamos más o menos rompiendo los pedazos grandes y los vamos incorporando al bolsito ok seguimos con los otros les digo un plato bien sencillo rico y con un colorido espectacular un ratito antes y denle la sorpresa a su familia a la doña cocinele y como siempre lo vamos a presentar de una forma que se vea bien chévere aquí tenemos más ok un pedacito grande cuando lo viremos lo echamos ahora incorporamos bien y ahora es que empieza el party mira esto mira que belleza coño mi gente no me digan que esto no se ve bonito que no se ve apetecible colorido mira eso ok ok puede echarle más aceite si desea en mi casa no a todo el mundo le gusta con aceite así que le echo la base y si alguien quiere más aceite se lo echa el momento de servirse tenemos por aquí que sacamos también los huevitos es igual usted puede incorporarlo a la serenata o puede dejarlo sin incorporar y que las personas se lo echen de acuerdo a su gusto no todo el mundo come o le gusta así que mi recomendación es que lo mantenga entonces aparte y cada cual al momento de servirse el incorpore de acuerdo a su a su gusto no tengo espacio ok aquí aquí ahora vamos a la verdura ya está vamos a incorporar entonces déjame ver como yo hago esto de una forma que ustedes me puedan ver incorporamos ahora para el plateo de las hojitas que teníamos de lechuga las ponemos ahí en el platito ok y incorporamos entonces ahora las verduras ok mi gente y aquí lo tenemos miren qué belleza no me digan que eso no se ve rico colorido saludable si les gustó la receta denle un like suscríbase al canal y háganos sus comentarios déjanos llegar sus comentarios para mejorar para incorporar otras recetas otras ideas que nos puedan dar mientras tanto mi gente buen provecho no no no